Como siempre, las cifras de feminicidios no bajan en este país y el primer lugar se lo llevan el Estado de México y Veracruz con 36 feminicidios en ambos estados durante el primer semestre del 2018 según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP. Una crisis nacional y no son números, son personas, mujeres que día con día son asesinadas. Sin embargo, es imperante ponerlo en perspectiva, porque no es una crisis reciente, el número de feminicidios va a la alza en este país. En todo el territorio nacional se contabilizaron 387 feminicidios durante el primer semestre, 37 menos que el mismo periodo el año pasado cuando se contabilizaron 350. El mes más mortífero según la SSNSP abril es hasta ahora el mes en el que más feminicidios se han registrado en México con 71 casos denunciados, sin embargo, sabemos que la cantidad de crímenes que no se denuncia puede ser alta. En el opuesto del caso del Estado de México y Veracruz, Baja California Sur y Querétaro no presentaron ni un solo caso de este delito durante lo que va del año. Estado de México, Cuna del Feminicidio El asesinato de mujeres en el Estado de México no es novedad. En esta ocasión los municipios que encabezan la lista son Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tecámac, con cuatro feminicidios cada uno durante el primer semestre. Los delitos en contra de las mujeres en el Estado de México tienen una tendencia a la alza a pesar de todos los programas implementados para la prevención de la violencia contra este sector. En cuanto a lesiones dolosas, Estado de México también va primero en la lista con 7.548 carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público. En total, hasta el momento se han contabilizado 30.079 carpetas de investigación por agresiones ante las autoridades ministeriales. Podría interesarte, el feminicidio de la niña sanjuana indigna zacateca Sam Alvarado. ¡Gracias!